Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré Jehová Dios mío te alabaré, me ceñiste de alegría Me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré, me ceñiste de alegría El Señor mío te alabaré, me ceñiste de alegría Delante de Dios 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 Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Yo a Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Y me has cambiado mi lamento en baile Me seguiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Por eso a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré Te alabaré Ante Dios mío te alabaré A Dios santísimo con un corazón Contrito y humillado me presentaré Delante de Dios con un corazón Contrito y humillado me presentaré Delante de Dios con un corazón Contrito y humillado me presentaré Delante de Dios con un corazón Contrito y humillado me presentaré Delante de Dios con un corazón Contrito y humillado me presentaré Ante Jehová me adoraré al Dios Altísimo Con un corazón contrito y humillado Me presentaré delante de Dios Con un corazón contrito y humillado Me presentaré delante de Dios Ante Jehová me adoraré al Dios Altísimo Con un corazón contrito y humillado Me presentaré delante de Dios Con un corazón contrito y humillado Me presentaré delante de Dios Bendito sea Jehová la roca Por toda la eternidad Mi esconderé hoy mi refugio Él es tú, bendito Jehová En tu palabra te esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Bendito sea Jehová la roca Por toda la eternidad Mi esconderé hoy mi refugio Él es tú, bendito Jehová En tu palabra te esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Amén, amén, amén Aleluya ¡Gracias!